Música Estamos en la Escuela Agraria de Chivilcoy, que es una escuela de educación técnico profesional. El nuevo edificio tiene tres aulas, un laboratorio, una sala de profesores, el Zoom, la cocina, un sector para dirección, el playón deportivo, la superficie total de la escuela son 134 hectáreas, donde allí se desarrollan los entornos formativos, que son estas secciones didácticas productivas, donde se produce para que los alumnos aprendan. En estos momentos se está desarrollando lo que es el entorno formativo de huerta, vivero, gallinas ponedoras, cereales, parcelas experimentales, y bueno, todo lo que es ganadería ovina y porcín. La importancia de tener la sede nueva tiene que ver con poder desarrollar en su máximo esplendor en lo que son los objetivos para la educación agraria y que, bueno, todos los alumnos que vienen aquí puedan aprender a través de las prácticas, ¿no? Esto de aprender haciendo, que es el lema de la educación agraria. Yo cuando llegué a la escuela me largó a llorar porque pasar de una cosa a otra es completamente increíble y feliz por las comodidades que tenemos que no cualquier escuela. Antes no teníamos una vaca, yo tenía una materia sobre ovinos y no tenía una vaca para aprender. Acá puedo tenerla, yo mismo con el tractor, con el espacio, con los ensayos de diferentes cultivos. Estamos en el entorno formativo gallinas ponedoras. Los chicos salen a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde haciendo todas las actividades cotidianas y necesarias que requieren las producciones en sí que tenemos en la escuela. Allá estábamos en un espacio muy reducido, ¿sí? Eran 4 hectáreas dentro del casco urbano de la ciudad. Imagínense que esto que estamos viendo acá, que es el módulo de gallinas ponedoras o gallinas felices que dice, allá no lo podíamos desarrollar. En este entorno, que es el entorno huerta, lo empezamos en mayo. Hicimos un bloque de 30 metros por 30 metros y empezamos a cultivar acelga, remolacha, rúcula, achicoria para ver cómo se comportaba y está saliendo todo bastante bien. Este año también terminamos de construir un invernáculo para la producción de plantas nativas. Llamamos plantas nativas a un ejemplo, espinillo, tala, ceibo. Tenemos un proyecto de hacer un corredor biológico que todas las especies, ya sean animales o vegetales y aves principalmente, tengan un corredor dentro de una zona productiva como chivipoy, una zona agrícola. Como docente es muy gratificante poder ver el encuentro directo del alumno con el recurso didáctico, que en nuestro caso son los animales, son las plantas. Allá teníamos un problema en que no podíamos hacer mucho de animales. El edificio este nuevo es mejor porque tenemos lo que precisamos. Y este tiempo, tipo, un ámbito más rural, más, acá estamos en el campo, con más contacto con animales. Tenemos mucho más espacio para las plantaciones, para la zona, por ejemplo, antes no teníamos vivero, ahora tenemos mucho más animales. Es un espacio donde los alumnos pueden venir a formarse y esta formación contribuye al arraigo de lo que es la zona rural, de lo que es la producción agropecuaria. Y bueno, también es un espacio de formación que en un futuro puede formar grandes profesionales. En Chivipoy tenemos tanto cultivos extensivos como producción ganadera. También tenemos producción avícola. Los chicos de acá van a salir preparados para poder desenvolverse en esos ambientes. Hay una gran demanda de gente para trabajar en el campo. La cultura está llevando a que cada uno de los chicos pierdan ese contacto con el campo y pierdan esas habilidades cotidianas. Entonces creo que esa importancia de que haya una escuela agraria en cada uno de los distritos es de suma importancia.